¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Último intento, último intento. Al final he jugado bastante, más de lo que pensaba que podía. Y vamos a proceder a abrir estos cofrecitos que tenemos aquí. Me podía regalar algo interesante como un Mortis. Bueno, brujita, no me voy a quejar. En este me puede tocar, ha puesto más uno, así que ya nada. ¿Y qué me das? Mago de hielo. Vamos a abrir este. Epicardo, 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 que no me puede tocar aquí el Torte. Mortis, vale, me gusta. Vale, 190, 190. Procedemos a coger 200, ¿o qué? Procedemos a coger 200, ¿o qué pasa? Vamos aquí a reclamar esto. Vamos aquí a evolucionar el maguito de hielo. Y a nuestro querido Mortis. Vale, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a coger esta ofertita. Compradita la ofertita. Vamos allá. Se ha comprado 200. Vamos a ver si tenemos suertecilla. Nada más, dos, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me toca en este. Nos toca a Jessie, ni tan mal. Y vamos a proceder a la última... a la apertura del último cofrecito. Compra realizada. Vamos a abrir y que nos toque el señorito Doctor T. Tiene que tocarnos sí o sí, porque si no es un timo. Y aquí lo tenemos en el ultimísimo cofre. No he tenido suerte. No he tenido suerte. Me podía haber tocado en el de 170, o sabe Dios. Pero bueno, vamos a proceder a abrir todo lo que tenemos aquí del caminito. Y vamos a chetarnos un poquito más. Al final hemos abierto todo. Vale. Hemos jugado bastante. La verdad, más de lo que pensé que podía. Y hemos conseguido, pues bueno, llegar al final de todo e invertir un poquito más ahí. Pero bueno. Cofre especial. ¿Quién nos toca aquí? Vamos a ver. Dynamite. Conseguimos 5.000 de orito. Llavecitas. Cofre picardo. Dame do torte, ya que estás. Ya que estás, dame do torte. ¿Qué te cuesta, amigo? Ah, bueno, Mortis. No está mal, no está mal el Mortis. Me gusta mucho Mortis, eh. Me ha gustado mucho. Pega bastante. Tiene lo de conseguir que se vengan a tu equipo los monstruos. Vale. Abrimos aquí. ¿Qué nos toca? Panciña. Nos llevamos estas 5 llavecitas. Como veis, tenía bastantes cosas. Uf, qué pena, tío. Pensé que me podía tocar personaje nuevo. No sé qué especial me falta. Común sé que no me puede tocar nada. No sé qué personaje especial me falta por conseguir. Sé qué pico me toca. Me falta Max. Vamos a subir todo esto. Que igual conseguimos algo más. Ahí está. Ahí está. Dynamite. Y con dos más podemos abrir un poquito más el viaje squad. Vamos allá con Mavis. Vamos a subir a Anita. Aquí a la señorita Pancita. Uf, que me queda nada para una evolución. Y conseguimos a Dr. T. Pega 125 y tiene 2100. Pero lo interesante es que consigue 10 monedas para desplegar o mejorar al megacangrejo. Ojito, ¿eh? Ojito aquí. Este puede estar bastante chetado. Luego, pues bueno, no lo... Ah, bueno, aquí. Despliega un megacangrejo modelo 2. Un modelo 3. Y un modelo 4. Supongo que tendrá más vida o algo así el megacangrejo. Vale, solo me queda a Max y a la curandera guerrera por conseguir. No me queda ningún especial. Y aquí en tienda me aparece... Me aparecería Max con 120, ¿eh? Pero bueno, es mejor conseguirlo poquito a poco. Si puede ser en vídeo, mejor. Y nada, chicos. Vamos a proceder a jugar una partidita. Y lo dejamos por aquí, creo yo. Vamos a abrir un cofrecito. Ya que jugamos, pues venga. Fiesta de piñatas y árboles gigantes. Sí que he tenido momentos en los que... En los que pensé que habían subido la aparición de los espíritus, ¿eh? Porque la verdad es que ha habido un par de partidas seguidas que ha sido un escándalo. Han aparecido por un tubo. Vamos a coger al matón. Me han aparecido... He tenido una partida como hace unos días de treinta y pico. Solo que esa sí caerá en la de los espíritus gigantes. Vamos a coger al primo. No sé para qué, pero el primo. Vale, no queremos eso. Y Dr. T. Venga, vamos a empezar con Dr. T. Lo probamos en partida sin ser consciente de ello. No pensé que me pudiese tocar, ¿eh? No me he fijado, la verdad. Le he dado a jugar sin saber si me podía o no tocar. La verdad. Ya tenemos al megacangrejo, el primer megacangrejo. Deberíamos seguirlo, supongo, ¿no? Pero es que hay poco... Tengo poco farmeado como para... ¿Qué hace aquí? ¿Un árbol gigante? ¿Y qué hace aquí esto? Ah, vale. No sé si me interesa esto realmente, este enfrentamiento. Vamos a darle al primo. Pues oye, no hay nadie aquí. Me lo puedo llevar medianamente bien. Con el matón y los que tengo. Ah, que aún matándolo, sale. Yo me quedo loco. Vamos a fusionar al primo. Tenemos aquí a un matón. ¿Me interesa enfrentarme a este? No lo sé, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no me interesa. Mira, vamos a llevarnos este espiritillo, que nos da bastantes monedas y gemas. Así que... Mira, se ha quedado pillado el megacangrejo de aquel. A ver, este cofrecito puede ser interesante. Ah, es wizard. Me va indicando dónde está mi megacangrejo. Está bien. Saberlo. ¿Veis? De repente te salen tres. Pues hubo una partida que me queda en el centro. Que me salieron un chopocientos. Chopocientos, chaval. Vamos a coger más de esto. ¿Cuántos... ¿Cuántos se pueden desplegar? Doctor T. Doctor T. Vamos a ver. Ese está mega chetado, ¿no? Porque ese parece el modelo 3. Vamos a sacarnos esto. Y estamos segundos, terceros. No estamos mal en la partida. Pero ciento veintipoco... Me parecen pocas. Vamos a tirar esto aquí. ¿Veis? ¿Qué os decía? Cuarto. Vamos a abrir el cofrecito. Doctor T. Lo fusionamos. Sextos. ¡Eh! Me cago en la mar. Sextos. ¡No! Sextos. ¡Ay, qué cagada! No me he dado cuenta. He estado tan confiado de que iba bien. Iba bien. Iba bien. Y a diez gemitas de nada. Me caches en la mar. Se me ha ido por completo. No me he dado cuenta del tiempo que faltaba. Bah. Un desastre. Pero bueno. Vamos a abrir esto. La cuestión es entretener. Y nada, chavales. Vamos a abrir aquí a la mega todoterreno. Para mí es la mejor mega de todas, yo creo. Abrimos estos cuatro mil de orito. Y nos quedamos nivel veintiuno. Con setecientas treinta. Ya veis que no voy a llegar... Esto es hasta cien, ¿no? Para la siguiente liga. Ya entiendo. Sí, hasta la liga de plata. Y el top local creo que estaba en mil cien, algo así. Vamos a verlo un segundo. El top mil de España, ¿eh? Que yo soy de España. Mil, 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 mil. Vamos a ver. Un segundito. Y efectivamente, mil ciento cincuenta. Efe Canabal. Efe Canabal se lleva ahí el corte en este momento. Yo estoy en setecientos treinta. He jugado bastante. Sí que es cierto que me ha dado un poquito igual. He intentado muchas partidas. He perdido la racha y todo esto me ha dado igual la racha. Nunca he ido excesivamente bien. Pero sobre todo me ha dado igual. Le iba buscando solo los espiritillos de hielo. Y nada, chavales. Espero que me recompenseis con un buen like. Suscribiéndoos al canal con este maravilloso Dr. T. Que hemos conseguido. Hemos jugado una partida con él. Hemos conseguido fusionarlo. Una pena el resultado. Pero bueno. Hemos conseguido sacar el cangrejito varias veces. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.